Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX, Día de Invitados, y el segundo ya está aquí con nosotros, muy puntual, Renato Borgatello del CEDER Carlos Paz, el Centro de Desarrollo Regional, Renato, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén. Muy bien, munido de su mate. Sí, la verdad que... Es un vicio, dijiste, el mate, ¿no? Tal cual, siempre está bajo el brazo, alguna vez en la calle me han consultado, vos sos misionero, sos uruguayo... ¿Uruguayo, sí, típico? No, no, nacido y criado desde que Carlos Paz. Está muy bien, te decíamos que el Seba Bordrini, el secretario del área de turismo y deporte de Carlos Paz, también se viene a decir, son los dos que se vienen con el mate, y está muy bien. Se viene con la merienda a la noche, está fantástico. Renato, primero, te hemos hecho notas muchas veces, pero la primera vez que te sentás aquí en estudio, cuando se sienta alguien por primera vez, le preguntamos un poco su historia, contándose un poquito, aunque sea sintéticamente. Bueno, te comento que, como dije anteriormente, soy nacido criado aquí, familia de profesionales, papá médico, mamá abogada, el menor de tres hermanos, es que es lo que es el más chico, ¿no? ¿Y hay mucha diferencia con tu...? Sí, tengo 7 y 13 años. Ah, bastante. Ah, yo tengo parecido. A mí mis hermanos llegan 15 y 18, así que peor todavía. Pero bueno, ¿y entonces? Te comento que la primaria la hice en el Tante, la secundaria en el Remedios, y actualmente, mal me pese, estudiante crónico de abogacía, en algún momento llegaremos al objetivo. Está muy bien. Lo de estudiante de abogacía, tu viejo era abogado. Mi vieja, pero... Mi vieja, pero... Siempre te dicen, ah, pues te he tirado a tu mamá. No, la verdad que me picó el bichito de chico, y le di para adelante. Está muy bien. Igual, no vamos a hablar de política hoy porque no es la idea, pero digo, hay mucha vinculación entre la abogacía y la política, ¿no? Hay muchísimos abogados políticos, ¿no? Sí, se puede decir, ¿no? Casi todos los presidentes lo han sido. Claro, por eso. La verdad que eres otro presidente, quién sabe, soy un jovencito todavía. ¿Tenés aspiraciones políticas? Yo creo que día a día uno va creciendo, y uno va agarrando los lugares donde mejor le quepa, ¿no? Dentro de 10 años, quién sabe. No se sabe. Está muy bien. ¿Y cómo llegas al CEDER, Carlos Paz? ¿Cuánto hace que estás? Y, a ver, 6 años desde que estoy en el CEDER, puntualmente en la gestión anterior del gobierno de la provincia, hubo una vacante, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, y afortunadamente, por trabajo ardo, me dijeron, Renato, ¿no querés volver a Carlos Paz? Estaba trabajando en Córdoba, y creo que fue la mejor decisión que tomé. Está bueno. O sea que estuviste en la gestión de las otras, ¿no? Exactamente. Y después con el químico Schiaretti. Está muy bien. Bueno, explícale a la gente qué es el Centro de Desarrollo Regional, el CEDER. Bueno, la gente lo conoce en la calle como la Escuela de Oficio de la provincia. Somos un poquitito más que eso, pero formalmente somos la Escuela de Oficio. Brindamos cursos de especialización y capacitación desde Cosquín hasta Cuesta Blanca, y Malagueño, todo ese triángulo que tenemos, brindamos cursos de oficio. Físicamente, el CEDER está en Villa Carlos Paz, así que también dependemos de, bueno, de realizar gestiones, de trabajar con instituciones intermedias, además en los municipios. Claro. Para no nombrar. Trabajamos con gastronómicos, trabajamos con el SEMMA, trabajamos con los IPEM, con centros vecinales, clubes deportivos. Cada lugar que nos abre la puerta, nosotros vamos a ir con capacitación. La idea es tener diversos lugares para que la gente no tenga que trasladarse tanto. Exactamente. ¿Y con los distintos municipios, cómo se llevan? ¿Con Carlos Paz, por ejemplo, cómo se llevan? En Carlos Paz, afortunadamente, y en otras locales de Punilla, existe la Oficina de Empleo, que ahí hacemos una intermediación entre nosotros, eso es el fuerte de ellos, más que nada, eso también, la capacitación, obviamente. En la intermediación laboral, entonces, tratamos de brindar una oferta amplia, mejor dicho, en criollo, no pisarnos los cursos, para poder satisfacer la demanda, que aunque mal nos pese, nunca lo logramos hacer. ¿Estamos peor en ese sentido? ¿Hay mucha demanda ahora? ¿En los últimos años? ¿Ha empeorado esa cuestión? Y pasaron dos cosas, desde que estoy en funciones en la institución, principalmente, no dábamos tantos cursos, siempre estaba el presupuesto, que uno lucha, los recursos son escasos, y recuerdo, para hablar de números, cuando arranqué, estábamos dando 20 cursos, y los últimos años estuvimos dando un promedio de 45. Claro, muchísimo. En toda la región, ¿no? Y en los últimos dos años, sí, se dio mucho más interés, más que nada, de los cursos con salida inmediata. Claro. La gente necesita laburar. Exactamente. Ahí también nos ayudó mucho, dos cuestiones. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, donde previamente ya nos dicen los planes de obra de la provincia y la región, y por ejemplo, en los últimos años, hemos profundizado en las localidades del sur, cursos de gasista matripulado. A su vez, tenemos convenios con el ARCEP, en donde no solamente somos una institución formadora, sino que también somos evaluadores para que puedan sacar la matrícula. Está muy bien eso. ¿Cursos de qué, por ejemplo? No te digo que... Es muy amplio, pero vamos a decirle también, nuestra región es muy particular, no vamos a dar cursos de criado de cabras, como se puede dar en Dianfune, pero es de alguna forma. Sí, sí. Tenemos una fuerte impronta en turismo, astronomía y hotelería, sin descuidar, obviamente, los cursos de oficio. Por ejemplo, voy a decirlo para arriba, damos cursos de mecánica, damos cursos de costura, damos cursos de informática, damos cursos de idioma, gastronómicos, cursos de... Más que cursos, yo les damos herramientas para ayudar al currículum vital, dámese atención al cliente, gestión de ventas, marketing. ¿Y ustedes hacen la gestión de...? ¿Cuánto dura un curso normalmente? Va a cambiar el paradigma de cómo le decimos nosotros los cursos. Ahora me gusta llamarlo como... Somos una escuela superior. Nos estamos guiando en dar trayectos formativos en donde una persona arranca de un curso muy básico y se va especializando, que no es necesario que lo haga en un año, a modo de ejemplo. Para los cursos de electricistas arranca un curso básico, de auxiliar electricista de muebles se llama, desde pelar un cable hasta la fórmula matemática de la IDEOM, para posteriormente estudiar la normativa del ERCEP, que es la segunda etapa. Se puede rendir el examen y sacar la matrícula. La tercera etapa se profundiza en instalador de electricistas de muebles hasta terminar en instalador de paneles solares. Una capacitación que puede ser en dos años, en tres años. Todo es como nosotros también lo vamos proyectando. Claro. Y también, digo, ¿cualquiera puede hacer estos cursos? ¿O tiene que haber algún requisito? El único requisito que solicitamos es tener domicilio entre la provincia de Córdoba y tener entre 16 y 65 años. Porque esta edad es la población económica activa, obviamente. Claro. Está bien. Y, digo, ¿puede hacer alguien un curso? Porque no necesariamente como salida laboral, sino, digo, se me ocurre, el de electricista. Bueno, ¿hago el curso básico? Porque me puede servir para mantenimiento de mi casa. Exactamente. En ese sentido, nosotros consultamos qué conocimiento previo tienen, porque por ahí tratamos de acomodarlo a nivel de conocimiento que tienen. Por ahí no es necesario que hagan el curso de auxiliar de electricista, para ser con el mismo ejemplo. Y así podemos hacer un seguimiento de los alumnos. Y la verdad que es muy interesante los grupos de alumnos que se arman. El desafío más grande de los docentes que nos acompañan es la frangetaria. Porque tenemos un chico que está estudiando en el secundario. Hasta una persona está pensando en jubilarse. O el ejemplo que vos decís. Decís, sí. Quiero aprender algo para hacer reparaciones en mi casa. Y se arman grupos muy divertidos, te digo. Te digo, porque al mediodía almorcé con un grupo de alumnos y me divertí mucho. Está muy bien. ¿Están ahí en Cárcano, esquina Carlos Gardel? Correcto. Estamos al lado de la Escuela Sarmiento, enfrente de la estación de servicio Action. Horario de atención estamos hasta el mediodía. De igual manera, luego de las 5 de la tarde, hasta en los cursos en ejecución, siempre hay gente que puede atender. Está muy bien. Y los cursos son variados, digo, porque por ahí vos podés a la mañana o a la tarde, hay distintos horarios. Exactamente. Exactamente. Tratamos de privilegiar a los horarios de la tardecita-noche. También jugamos con eso, ¿no? Por ejemplo, los cursos de gastronomía los vamos a la siesta. Porque si es alguien que ya está trabajando y se quiere capacitar, o trabaja en el salón, almuerzo, o merienda, cena. Los cursos de oficio, netamente gasista, electricista, albañilería, se dan después de las 7 de la tarde cuando termina la jornada de trabajo. Por eso, siempre que se arma un curso, hay toda una planificación detrás. ¿Cuáles son los cursos más requeridos por la gente? Puntualmente, el día de hoy, la demanda más alta es de electricista. El año pasado, que entró en vigencia la nueva ley de seguridad eléctrica de la provincia de Córdoba, la verdad que somos pioneros en ese sentido a nivel país. Nos están mirando de varias provincias como lo implementamos. Y después de hacer casi un tercio de la oferta formativa que hay en casi todas las localidades, fue respecto a eso. ¿En el caso, por ejemplo, de electricistas, salen como electricistas matriculados? Siempre y cuando prenen el examen de final de curso. Sí, son títulos oficiales, digamos. Exactamente. En todo caso. Todos los títulos que brindamos, afortunadamente, son oficiales. Hay convenios con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y con la Universidad Nacional de la provincia de Córdoba. Y a partir de este año, a través del CONET, Educación Técnica a nivel nacional, puedo decir que la certificación tiene validez nacional. ¿Los cursos son gratuitos? Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. ¿Qué tiene que llevar algo, hacer algo, llevar elementos o en el mismo curso se le brindan? De aquí, desde el curso, del mismo docente se hacen las gestiones para brindarles todas las herramientas necesarias para que puedan tener las mismas oportunidades que cualquier otro alumno. ¿Tiene estadísticas de la cantidad de alumnos, de cuántos consiguen trabajo después y demás? Te puedo decir los números del año pasado. En el año pasado, tuvimos más de 700 egresados, en total de 44 cursos, entre la localidad de Santa María Punilla y Cuesta Blanca y Malagueña, como te comenté anteriormente. Es más, el año pasado hicimos un acto de cierre fin de año en la Galería del Puente Uruguay, la verdad que casi que nos queda chicos. Estaba llamando con persillas, que no llegamos a dar abasto. ¿Tenés algún ejemplo, sin dar nombre, por supuesto, de casos que vos vieras que venían en una situación por ahí dramática y gracias a ese curso les cambió la vida? Conozco, compadre. Más que nada se lo ve en la parte del emprendedor. Por ejemplo, tengo un caso muy particular que he conocido, son dos. Uno en peluquería y el otro en costura. Hay una mujer que ha hecho todos los cursos de capacitación que hizo. Aprendió a utilizar la máquina industrial de costura, luego hizo un curso de moldería y luego hizo un curso de confección de indimentaria. Y ya la veo seguida en todas las ferias, ya sea de la municipalidad a través de Padel o la que se organiza a través de las ferias de mujeres emprendedoras de la provincia. Siempre está presente. Y en San Antonio tenemos nuestra peluquera. O sea que a muchísima gente esto, aparte de darle conocimiento, darle una formación, le cambia la vida. Sí, además, otro ejemplo que te puedo dar, desde la parte de oficio, en gasista, el docente trabaja mucho en la parte pública con los municipios y normalmente siempre se toma cinco o seis egresados cada año para que lo acompañen, para que puedan agarrar más experiencia en el oficio. Claro, fantástico eso. Y en cuanto a la edad, ¿es de todo tipo de edad? De todo tipo de edad. Te juro que en eso te vas a sorprender muchísimo. Y como te comenté anteriormente, ese es el desafío más grande de los docentes. Obviamente que si no fuera por el equipo que me acompaña, no te podría dar los números que te dije recién. ¿Qué te iba a decir? Hay un curso muy especial que tiene que ver con chicas que se llama Tecnofem. ¿De qué se trata esto? Bueno, este programa es bastante nuevo. Comenzó a funcionar el año pasado en la localidad de Córdoba Capital. Se llama Tecnofem. Está orientado para niñas adolescentes de 13 y 16 años. Y es muy interesante este programa. Afortunadamente a través de gestión de la legisladora Mariana Caserio, lo hemos logrado traer aquí a Villa Carlos Paz. ¿Qué particularidad tiene este programa? Yo lo voy a decir, es la impronta personal, ¿no? ¿Qué se busca? Además de brindar inclusión y contención para las niñas y adolescentes, se les enseña a utilizar a través de diferentes apps en la computadora para que puedan diseñar apps nuevas con el objetivo de que tengan un fin social. ¿Qué se hace de esta manera? Después te cuento cómo es el programa. Pero, ¿qué se busca? ¿Qué las chicas que están terminando el CBU? ¿O qué les pique ese bichicto de diseñador de software que están solicitados a nivel país ya, ni siquiera a la provincia de Córdoba? Claro. Y ya pasen para el ciclo de especialización a la escuela técnica o mejor a nivel universitario. Este programa consta de 10 clases, una hora y media cada uno. Va a comenzar el próximo lunes de septiembre en el CDER. Y se van a dividir las chicas en grupos. Van a diseñar una app y las vamos a enviar a todas estas apps a Córdoba Capital para que una mesa evaluadora elija las mejores de toda la provincia y van a participar por diferentes sorteos. La última semana de noviembre, estimo que va a ser el cierre. ¿Cuándo arranca el curso? El lunes 30 de septiembre a las 14 horas en el CDER. ¿Y hay tiempo a anotarse después de esa primera fecha o...? Afortunadamente hemos innovado en la forma de inscripción de los cursos y a través de la página de empleo.cba.gov.ar se pueden inscribir. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el lunes de la mañana sin ningún problema. Está bien. Y si alguna no llega a esa primera clase ya no puede. Que se acerquen, si hay lugar siempre le vamos a hacer un espacio. Siempre está la posibilidad. ¿El teléfono del CDER es 438-265? Correcto. Sí, lo tengo bien ahí. Está muy bien. Me decías que el CDER es algo más que solamente cursos. Correcto. Gracias a que dependemos de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Somos delegaciones del interior de la misma. Somos más de 35 CDER en toda la provincia. Como te comentaba anteriormente, abarcamos regiones. Y en virtud de eso, abarcamos todos los programas que ofrece la Secretaría. Para nombrarlo, más que nada para que la gente vaya a consultar, sacarse dudas. Manejamos todos los programas de empleo. El PPP, el PPP Aprendiz, el PILA, el PORMI. Y ahora que está convocatoria del programa PIP, el programa de inclusión profesional. Que el año pasado lo traté de cerca porque era un programa nuevo. Y he tenido muy buenas experiencias. Por ejemplo, el año pasado traté de cerca un par de inclusiones para el Colegio de Abogados de aquí de Villa Carlos Paz. Y las mujeres han tenido una experiencia increíble. ¿Cuántos programas tiene la Secretaría? Es impresionante. Sí, son cinco. Mira, te voy a nombrar... Bueno, el programa de empleo son cinco. Después tenemos el Banco de la Gente. En el Banco de la Gente, la provincia brinda préstamos bancarios hasta ese interés cero. Destaco lo de préstamos bancarios porque hay que cumplir algunos requisitos para solicitarlo. Y en total son cinco líneas de crédito que los que más se usan son dos. La línea dos que presta hasta 10.000 pesos para que la persona que lo solicite lo gaste en lo que quiera. Literal, en lo que quiera. Desde hacer refacciones en la casa, pagar deudas, comprarse un celular, irse de viaje. Sí. O sea que ahí no hay gran requisito o sí? Los requisitos iniciales son los mismos. Pero cumpliendo un par de documentos muy similares a los de un banco los puede solicitar. Sí. Y otras líneas de crédito que son específicos para los emprendedores. Ya sea que querés crear algo nuevo o ya tenés algún funcionamiento, podés pedir financiamiento. Prestan hasta 25.000 pesos. Con una tasa cero. Tasa cero. ¿Y en cuánto se devuelve esto? Lo podés devolver hasta en 36 cuotas. Lo que tiene particularidad esta línea para los emprendedores es que tienen la obligación de hacer un pequeño taller que dictamos en el CEDAR. De cuatro clases. En donde le damos nociones básicas de marketing y contabilidad para que la inversión disfruten. Claro. O sea que además los capacitan. Exactamente. En el caso de los de 10.000 pesos de uso para lo que quieran, en ese caso no. No, en ese caso no. Cualquier duda pueden comunicarse al CEDAR ya que estos talleres también los damos en otras localidades para que la gente no tenga que trasladarse hasta aquí hasta Villa Carlos Paz. ¿Es en forma, se puede pedir en cualquier momento? ¿Cómo se tramita? No, en ningún límite de tiempo. Cabe destacar que la mayoría, mejor dicho, todos los trámites de la provincia se hacen a través del SWAC, pero en este caso particular del Banco de la Gente solamente se tramitan a través del CEDAR. O sea que nosotros somos iniciadores del trámite y controlamos que formalmente todos los papeles estén en orden para que no haya ningún inconveniente que le rechacen esta solicitud a la persona. ¿Requisitos, por ejemplo? Tener entre 18 y 75 años, presentar un impuesto a servicio, fotocopia del carnet de ciudadanía digital y en el caso de todo ser mi propio garante, puedo ser jubilado, ningún problema, presentar un recibo de sueldo o presentar como garante un tercero que tiene que presentar el DNI, el impuesto a servicio y el recibo de sueldo o recibo de haberes. ¿Y aquellos que son monotributistas y demás? ¿Cómo hacen? Bueno, monotributistas sí se aceptan, pero todo lo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se solicita que se presente una certificación expedida por el Colegio de Contadores de la provincia de Córdoba, que tiene un costo que ahora se une al nivel de monotributo y tiene un promedio entre 1.000 y 1.500 pesos, que es un gasto muy grande para el préstamo que se solicita. Claro, o sea, se te va el 10-15%. O sea, al monotributista le conviene que otro salga de garante. Es lo que yo recomiendo, por eso siempre invito al ciudadano que se acerque a ceder y, bueno, siempre vamos a encontrar la mejor solución para el caso en particular. ¿Qué otros créditos da el banco de la gente? Hay dos líneas de créditos más que se manejan a través de ONG, en donde la ONG, que hace en este caso, es la propia garante del crédito que solicitan, el tercero, a través que le brindan contención al ciudadano y también capacitación. Está bien. ¿Qué otras cosas? Estábamos hablando de los créditos, ¿qué otras...? ¿Qué otros programas manejamos desde el CEDER? Hay uno que me voy a explotar un poquitito, porque es uno de los más lindos que tiene la Secretaría de Equidad de Promoción del Empleo, el Córdoba con ellas. Se divide en varios programas. Voy a nombrar los dos más conocidos, luego la parte de emprendedora, lo dejo para lo último. Uno es de protección para la embarazada, que está orientado para todas las futuras mamás que van a dar a luz y que no tienen obra social. Ya la mayoría de la gente sabe que si se acerca a ANSES, puede solicitar una pequeña ayuda económica que le acompañe durante el embarazo. Pero ¿qué hace el gobierno de la provincia de Córdoba aquí? Complementa la asignación de ANSES. Son dos vías. La provincia te ayuda a hacer el trámite de ANSES para que no saques turno, no hagas cola, no pierdas tiempo. Y a su vez, presentar la solicitud de este programa que te va a brindar lo siguiente. Cuando empecé a hacerte los estudios médicos, te van a dar una cuponera, en donde el médico va a ir completando, y va llenando según la necesidad de cada mamá. Si necesita complejos vitamínicos o un medicamento en particular, algún estudio específico, lo puede utilizar en diferentes hospitales o en farmacias de manera gratuita y canjearlos. De igual manera, la provincia de manera mensual le da un par de cajas de leche a la mamá para ayudarla en su dieta. Y a partir del séptimo mes ya puede solicitar un ajuar para el momento de dar a luz. Que una vez me atreví, abrí uno. Y vienen re completito para ese momento que tienes que ir corriendo al hospital. Desde la moda de ropa para la mamá, las pantuflas, la primera moda de ropa del bebé, más madera, cambiador, pañales. Así que te acompañan, le gobiernan la provincia desde el momento de dar a luz, hasta, bueno, ya conocimos diferentes programas de la provincia, desde que te acompañan después con la sala cuna, con el jardín de tres, hasta el paicor. La verdad que el gobierno de la provincia se preocupa mucho por la juventud. Bueno, el pagar licencia extendida y demás. Exactamente, ese es el otro programa del Córdoba con ellas, que es el cuarto mes de licencia por embarazo, que me gusta explicarlo con un ejemplo. Vas a tener que ser parte del ejemplo, te estoy comentando. En este caso, como en la parte privada, todas las mujeres saben que por ley les corresponde tres meses de licencia por embarazo. En este caso, ¿cómo funcionaría? La mujer que arranca la licencia ordinaria, digamos, durante el primer mes, durante el segundo, a través de Ciudadano Digital, puede solicitar el cuarto mes de licencia. ¿Pero qué necesita? Yo, mamá, que estoy cuidando a mi bebé, Rubén, vos sos mi jefe, te tengo que pedir, ¿me das el cuarto mes de licencia? Y vos decís, no, ¿por qué? Te tengo que dar tres. ¿Por qué yo...? El gobierno de la provincia que implementa, y aprobado por elegir la doctura, ¿qué se solicita? A través de un pequeño formulario que va a dar tu consentimiento, el gobierno de la provincia le va a abonar el cuarto mes, y su honorario y su sueldo a esta mujer. Entonces, para que tenga un mes más para poder cuidar a su niño en los más importantes meses. Está fantástico. No sé si nos quedó algún programa del Córdoba con Ellas. Córdoba con Ellas también tiene otra área, que está orientada por las mujeres emprendedoras, que... ¿Cómo innova la provincia? Te juro que cada vez que empiezo a averiguar sobre estos programas, siempre es algo nuevo, que está orientado por las mujeres emprendedoras, que como te comenté, desde la Secretaría de Quídate, capacitamos, te brindamos créditos, te brindamos ferias para que puedas vender tus productos, que hay convocatorias siempre cada uno dos meses, es más, desde el año pasado hay ferias de las mujeres emprendedoras en diferentes shoppings de la provincia de Córdoba, en donde de manera gratuita te dan el stand para que puedas vender tus productos y... me olvidé la última parte. Y estamos hablando de la emprendedoras... De las mujeres emprendedoras. Y no solamente podés vender los productos a través de diferentes ferias que ofrece la provincia, sino que también hay una página de internet que se llama fem.cba.gov.ar en donde las mujeres pueden vender, perdón por el chivo, tipo Mercado Libre, sus productos de manera online a todo el mundo. Sí, es fantástico. La verdad que es bárbaro. ¿La gente conoce todas estas cuestiones o falta todavía que lo conozcan un poco más? Y cada vez que arranco un curso yo veo 20, 30, 40 personas y yo aprovecho, pierdo mis 10, 15 minutitos, va, pierdo. Le hago perder un poquito el tiempo de inicio de clases para comentarle todas las herramientas que contamos en el CDER porque no hay mejor herramienta que Boca en Boca. Claro, seguro, seguro que sí. Digamos de nuevo entonces, ¿cómo se comunica en Renato? Y gracias por haber venido con el CDER Carlos Paz. Este, todo, todas las formas de hacerlo. El teléfono de contacto es 4, 38, 65, el horario de atención es luego a las 8 de la mañana hasta las 14 horas y la única red social que utilizamos y que la tenemos muy asentada y respondemos rápido es Facebook en CDER Villa Carlos Paz. Y si no, en persona, Cárcaro, esquina de Carlos Gardel en los mismos horarios de la mañana. Esto es así. Renato, un placer haberte recibido. Igualmente. No te dejé tomar ni un mate, mirá. Renato Borgatelo, parezco Mirta el gran. De titular del CDER Carlos Paz estuvo aquí charlando con nosotros en 168 horas radio. ¡Gracias!